Siomara que paso, Siomara que paso Dicen que te encontraste por ahí con el incubo Porque lo hiciste Siomara, oh papá Porque lo hiciste Siomara, oh papá Porque lo hiciste Siomara, oh papá Pero Siomara la pibona, oh papá Te di plata para ir a estudiar Cambio te di plata para ir a gozar Ahora tú me dices que estás infla Y que tú no sabes quién es el papá Porque lo hiciste Siomara, oh papá Porque lo hiciste Siomara, oh papá Pero Siomara la pibona, oh papá Porque lo hiciste Siomara, oh papá Lo único que quería era un diploma Ahora tú me vienes con esta broma Ay Siomara, yo confié en ti Y te fuiste por ahí con un monkey Porque lo hiciste Siomara, oh papá Porque lo hiciste Siomara, oh papá Pero Siomara la pibona, oh papá Porque lo hiciste Siomara, oh papá Ya quieres huir porque metiste la pata Pero de la vida nadie se escapa Yo a la calle no te voy a echar Porque cualquiera se puede equivocar Porque lo hiciste Siomara, oh papá Porque lo hiciste Siomara, oh papá Pero Siomara la pibona, oh papá Porque lo hiciste Siomara, oh papá Te fuiste a chorera a pasear Y regresaste sintiéndote muy mal Después te fuiste mami a Colón Y regresaste con tremendo barrigo Porque lo hiciste Siomara, oh papá Porque lo hiciste Siomara, oh papá Porque lo hiciste Siomara, oh papá Ahora te duele la cabeza y quieres vomitar Y dónde está el que es el papá Voy a ser abuelo, qué sensación Y si viene ese tipo le meto un pérdico Porque lo hiciste Siomara, oh papá Porque lo hiciste Siomara, oh papá Pero Siomara la pibona, oh papá Porque lo hiciste Siomara, oh papá Lo único que quería era un diploma Ahora tú me vienes con esta broma Ay Siomara, yo confié en ti Y te fuiste por ahí con un monqui Porque lo hiciste Siomara, oh papá Porque lo hiciste Siomara, oh papá Pero Siomara la pibona, oh papá Esa es la que había sido En la broma